Son las 13 horas con 42 minutos, seguimos revisando las informaciones y vamos a hablar a continuación de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Tomemos en cuenta que se ha llegado a un acuerdo, ahora está pidiendo que el Ejecutivo cumpla precisamente lo acordado a través de esta reunión en pasados días. La Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto exige el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno de transición, donde se determinó un plazo de 48 horas para su avance. En ese marco piden la liberación de los 130 detenidos en conflictos suscitados en la urbe alteña. Sí, estamos en estado de emergencia porque hasta que se cumpla, por ejemplo, la liberación de nuestros detenidos. Y teníamos un plazo de 48 horas en lo cual hoy yo vine a presentarme con el viceministro Rosales, entonces ya tiene la predisposición para colaborar y hemos entregado las listas oficiales, como les digo, de los detenidos. Por otra parte exigen el resarcimiento y la renta vitalicia para las 11 familias de los fallecidos que dejó los operativos policiales y militares en Sencata. El tema de los desarcimientos de los hermanos fallecidos, entonces por eso yo me estoy aproximando a Caritas indicando que ya ha desembolsado para cubrir los desarcimientos. Entonces nosotros vamos a ir a Caritas para ir a verificar si esto es cierto. La nueva fe juvealteña está en estado de emergencia y no descarta reiniciar movilizaciones en caso de incumplirse los acuerdos suscritos con el gobierno.